La opción 13.0 Y ha llegado el momento de presentar al hombre que trae la seriedad Al más informado en lo que tiene que ver el ámbito noticioso Y solamente puede hacerlo él Está con nosotros, Gilbert Guzmán Gracias a todo el país que esté en sintonía con nosotros a esta hora La opción 13.0 Vamos a informar a todo el que está almorzando en este momento Que lo está haciendo sobre todo a través de Telecentro Canal 13 Para todo el mundo ¿Verdad, Denise? Por supuesto que sí Un color muy bello, blanco, caramba Gracias, mi amor Es el color de la paz Muy elegante El color tuyo y el mío da como la bandera del PRM Azul y blanco ¿Esa es tu bandera real? ¿Eh? ¿Esa es tu bandera real? No, no La bandera mía es la bandera de Jesucristo Amén Así, hermano Así mismo ¿Verdad, hermano Luciano? ¿Eh? Y la bandera dominicana Esa es la mejor Pero primero la bandera de Jesucristo Amén Esa es la eterna ¿Verdad? Claro que sí Bueno, Denise Tenemos otras informaciones en el día de hoy Hay obligatoriamente que seguir, Denise Con el tema que hemos estado dando seguimiento durante la semana El tema del hospital San Lorenzo de los Mina Ahora con otras informaciones relativas Más A este centro sanitario Recuerden que ayer dijimos Que se designaron comisiones En ese hospital para investigar qué está pasando ahí dentro Pero hoy parece que ya iniciaron los procesos Señores, ahí hay una situación muy delicada En el hospital San Lorenzo de los Mina Atención Delta Lo principal que dice el colegio médico en ese centro de salud Es que no hay agua Pero tampoco hay jabón Óiganme bien Elementos fundamentales en un hospital es el agua Agua para poder lavar Para poder limpiar Para poder asear Para poder tener pacientes limpios Y médicos también que necesitan agua Y jabón tampoco hay No hay higiene No hay material gastable, Denise En este hospital Qué horrible Ay, qué carencia, señores Sobre todo el tema de la higiene El hacinamiento en este hospital Lo que dicen los médicos del colegio Que es el gremio que agrupa a los profesionales de la medicina Los galenos entienden que ahí Hay obligatoriamente que hacer una especie de relanzamiento De este hospital a lo interno No hay camas suficientes Hay pacientes dobles Hay gente que está utilizando la cama de otras áreas Me dicen Señores, falta de material gastable Creo que no solamente en el hospital San Lorenzo de los Minas No tiene Sino que también no hay asiento, señores Ahí Para los pacientes Para los familiares de los pacientes Esto es un desastre lo que está ocurriendo A nivel del hospital San Lorenzo de los Minas Denise Y todo solamente en el hospital San Lorenzo de los Minas Hay otros hospitales del país Que también las carencias son sumamente profundas Mira, tú sabes que te sigo en redes sociales Y en el día de ayer Compartiste un tuit de Farideh Raful Farideh Raful ¿Me lo puedes repetir, por favor? Decía en el 2017 Ella criticaba lo que ocurrió En el hospital El Angelita El Robert Rick Cabral Cuando murieron los 11 Los 11 recién nacidos Que fue cancelado el Ministro de Salud En ese momento Pero ahora Nadie dice nada Si hay que cancelar Al director del Sistema Nacional de Salud también Que lo que hay que aclarar, señores El Ministro de Salud Pública No tiene nada que ver con lo que está ocurriendo allí En los hospitales Porque es el jefe del organismo rector Y es quien traza la política y estrategia De los hospitales Mientras tanto, señores Lamentable El hospital San Lorenzo de los Minas Se cae a pedazos Con el brote de infección Con el brote de infecciones Horrible Denisse ¿A ti te han acosado alguna vez? Gracias a Dios que no ¿Te han acosado a ti, Rafi, alguna vez? A los hombres lo acosan también ¿Puedo hacer un...? ¿A ti te han acosado? Sí, yo, sí, me han acosado Jessica, ¿a ti te han acosado? Sí, a mí me acosa Víctor todos los días Y a María Luisa Ajá, Víctor Sí, Víctor Víctor Pinales Víctor Pinales Según ellas Se dedicaba a acosarla A dos empleadas de la Cámara de Cuentas Esto llegó hasta la Procuraduría General de la República Y fueron interrogadas ellas Él no ha sido interrogado todavía ¿Cuál es el procedimiento ahora, Gilbert? El procedimiento es el siguiente La Procuraduría solicita Solicita a la Suprema Corte de Justicia Que designe un juez de instrucción Porque él es un funcionario de alto nivel Y tiene que ser procesado, investigado Por un organismo que esté al nivel de él En este caso es la Suprema Corte de Justicia Excelente Ya fue designado O designada más bien Y cuidado Está casi preso el presidente de la Cámara de Cuentas Designaron una mujer como juez de instrucción Las mujeres no cogen corte con eso Es muy difícil Cuando hay acoso contra su género Claro Es muy difícil tú verte en una situación como esa Tú que estás trabajando Entonces, ¿cómo lo puedes hacer? Me explico Debe hacerse algo Y qué bueno que se está dando ejemplo Porque muchos no esperaban esto Ahora, a ti te acosa cualquier funcionario Caramba, es que muy fuerte Hay que tener un sentido muy concreto No, no, no Pero Gilbert, tú sabes que no está bien Seguimos No, 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 no está bien Seguimos Hay gente con mucha debilidad mental Claro Entonces, señores Vanessa Acosta Es la jueza de la Suprema Corte de Justicia Que fue designada Para hacer todo el procedimiento del expediente En contra del señor presidente de la Cámara de Cuentas Janel Ramírez Vamos a ver en qué queda esto Pero ya hay un juez de instrucción Designado En otro orden Mi querida Denise A ver Usted recuerda Que en el año 2017 Atención país Este es un país que hay que investigar Hay que poner Señores Hay que Botar la llave Por tres meses Cerrarlo ¿Por qué? Pero cómo es posible Que en el año 2017 El ministro de Educación Andrés Navarro Anunció Y se hizo efectivo El cambio de los uniformes En las escuelas públicas del país No me digas Ustedes recuerdan Que era azul y kaki El pantalón ¿Verdad? Sí Azul con crema Y se cambió Para azul marino Y una camiseta azul ¿Verdad? Mira ahí está Es azul y kakis Sí ¿Y ahora? Ahora lo van a cambiar de nuevo Señores Parece un gasto millonario Que se va a hacer ahora nuevamente ¿Qué hay detrás de este cambio? ¿Qué hay detrás de este cambio? Ahora este cambio Cuarto Dinero Dinero Ok A alguien le van a dar esa contrata El pantalón ahora será Un pantalón azul marino Y una camiseta azul celeste Pero virgen de la Alta Gracia Y es que este país tiene tanto dinero Para cambiar uniforme Cada Tres, cuatro años Es un relajo Pero cómo es posible eso Dios mío Es un relajo Yo pienso que eso debe ser investigado Y si ese dinero Hay que gastarlo en cosas más prioritarias Debe de ser así, Denise Así que Nos vemos mañana Muchísimas gracias, Gilbert Una locura en este país Una locura Increíble Ahorita quieren cambiar el color de la bandera también Porque es así Mira, debo decir Desastre Que te has convertido en el hombre de las primicias ¿Verdad mi amor? ¿Me escuchaste? Gracias mi amor Sí, es verdad Lo hemos dicho Trajiste una noticia en el día de ayer Que está viral La del presidente Sí Sí, claro Estaban frente a frente Los dos líderes del país Uno de oposición Y otro el presidente de la república Y se dijo aquí Aquí se dijo Y pedimos la cancelación Del director del hospital de San Lorenzo Se lo llevaron Y salta de aquí Ahora falta que se lleven El director del CNS Don Mario Lama Bye, bye ¡Suscríbete!